Siempre era una carretera que tenía baches, este tramo nada más de aquí a la 57 era un tramo de baches. Anteriormente ha habido algunos accidentes por los tramos mal hechos que estaban ahí, los hoyos que estaban. Y estaba abandonada, han pasado administración, tan administraciones y nadie, nada más puras promesas. El camino ya estaba muy mal, estaba muy deteriorado. Ya no hacía falta, ese camino ya estaba muy abandonado, ya sanísimos. Ah, pues en primer lugar estoy muy contenta y muy orgullosa de que por fin le dieron una vista aquí a Palma de la Cruz. Y ahora con esta nueva obra hace que nos ahorremos tiempo en llegar. Y también seguridad porque el regreso, el camino no tenía iluminación. Y ahora con esta iluminación para nosotros es más seguro nuestro regreso a casa. Esta obra cabe mencionar que favorece alrededor de 1.200 estudiantes, más trabajadores, ya sea profesores y trabajadores en general. Adicionados todavía a ellos, más a los posgrados. El trabajo del señor gobernador, bueno, ha sido bastante sustancial y bastante efectivo porque ha entendido bien la problemática, no tanto de la hora facultad, sino de las dos comunidades con las que convergen, donde estamos enclavados. Por fin, más de 2.000 familias podrán llegar a sus hogares y a sus comunidades en menos tiempo y cómodamente. Por fin, cientos de estudiantes de la Facultad de Agronomía podrán trasladarse de manera segura por el nuevo Boulevard Palma de la Cruz, otra obra de movilidad que el gobierno del estado realiza para construir un estado competitivo y seguro. En tiempo récord, convertimos un camino viejo, oscuro y peligroso en una moderna vialidad que le brinda igualdad a las personas que viven en comunidades vecinas a la zona metropolitana. Son más de 2 kilómetros con carriles más amplios, iluminación LED, acotamientos, canales pluviales laterales, señalización y un carril de incorporación y desincorporación que permitirá traslados más cortos y seguros por la zona norte del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Muy bien, excelente, un 10 para el gobernador más que nada, porque pues sí, gracias a él más que nada tenemos un camino nuevo y cuidarlo más que nada, cuidarlo para todos, para el beneficio de todos. Agradecer al gobernador con el acercamiento con nosotros los jóvenes y poder darnos esta posibilidad del boulevard y el acercamiento que tuvo con nosotros mismo en la feria internacional que hubo. Entonces esto es un logro que lo vimos en muy poco tiempo, prácticamente a los 50 años que no se había visto esto y esto permite mucha comunicación, mucha viabilidad y vialidad precisamente a esto. Qué tanto tiene que entró este amigo, porque es amigo, lo consideramos como un amigo a él y desde que andaba él en su campaña, al menos a mí me lo prometió, dijo vas a ver, tu comunidad va a cambiar y se está viendo.